¡Suscríbete al canal! Pele perderte, pero aún más perderme a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos, sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos falta, que queda ya, no queda nada Falta el último beso y el dolor de decir adiós Hoy me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos, sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos falta, que queda ya, no queda nada Regresar al ayer y volverte a tener Puefugas sin pensar, nos dejamos llevar Sé que no volverán Amarnos como locos, sentir el cielo y hoy tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos falta, que queda ya, no queda nada Ya, ya no queda nada Perdimos todo, nos hicimos falta, que todo Vuelvo, vuelvo ¡Gracias!